El señor Jenkins y su hijo El señor Jenkins se acercó a nuestra mesa a zancadas y con expresión decidida. ¿Dónde está ese nieto suyo? le preguntó a mi abuela. Hablaba de modo grosero y parecía muy enfadado. Mi abuela le dirigió una mirada helada y no le contestó. —Sospecho que él y mi hijo Bruno están haciendo alguna diablura —continuó el señor Jenkins. —Bruno no ha aparecido para cenar y tiene que ocurrir algo muy gordo para que ese chico se pierda la cena. —Debo reconocer que tiene un saludable apetito —dijo mi abuela. —Mi impresión es que también usted está metida en esto —dijo el señor Jenkins. —No sé quién demonios es usted, ni me importa, pero usted nos gastó una broma muy desagradable a mí y a mi mujer esta tarde. Nos puso un asqueroso ratón sobre la mesa. Eso me hace pensar que los tres están metidos en algo. Así que, si sabe usted dónde está escondido Bruno, haga el favor de decírmelo enseguida. —Yo no les gasté ninguna broma —dijo mi abuela. Ese ratón que intenté entregarle era su propio hijo, Bruno. Estaba portándome amablemente con ustedes. Estaba tratando de devolverle al seno de su familia. Usted se negó a aceptarle. —¿Qué diablos quiere usted decir, señora? —gritó el señor Jenkins. —¡Mi hijo no es un ratón! Su bigote negro subía y bajaba como loco mientras él hablaba. —¡Vamos, mujer! ¿Dónde está? —¡Suéltelo de una vez! —vociferó. La familia de la mesa más próxima a nosotros había dejado de comer y miraba abiertamente al señor Jenkins. Mi abuela seguía fumando tranquilamente su puro negro. —Comprendo muy bien su indignación, señor Jenkins —dijo ella. Cualquier otro padre inglés estaría tan furioso como usted. Pero en Noruega, de donde yo soy, estamos muy acostumbrados a este tipo de sucesos. Hemos aprendido a aceptarlos como parte de la vida cotidiana. —¡Usted debe estar loca! —gritó el señor Jenkins. —¿Dónde está Bruno? Si no me lo dice enseguida llamaré a la policía. —¡Bruno es un ratón! —dijo mi abuela, tan tranquila como siempre. —¡Por supuesto que no es un ratón! —gritó el señor Jenkins. —¡Sí que lo soy! —dijo Bruno asomando la cabeza fuera del bolso. El señor Jenkins pegó un salto de un metro. —¡Hola, papá! —dijo Bruno. Tenía una especie de boba sonrisita razonible en la cara. El señor Jenkins abrió tanto la boca que no pude verle las empastes de oro que las de las muelas de atrás. —¡No te preocupes, papá! —siguió Bruno. —no es tan terrible. —Mientras no me atrape el gato. —¡Bruno! —tartamudeó el señor Jenkins. —¡Ya no tendré que ir al cole! —dijo Bruno con una amplia y estúpida sonrisa ratonil. —¡Ni haré de verle! Viviré en el armario de la cocina y me forraré de pasas y de miel. —¡Pero, pero, 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 Bruno! —tartamudeó otra vez su padre. —¿Cómo ha sucedido eso? —Al pobre hombre le faltaba el aliento. —Las brujas —dijo mi abuela— lo han hecho las brujas. —¡Yo no puedo tener un ratón por hijo! —aulló el señor Jenkins. —Pues ya lo tiene —dijo mi abuela. Sea bueno con él, señor Jenkins. —Mi mujer se pondrá histérica —dijo el señor Jenkins. —¡No puede soportar a esos bichos! —Tendrá que acostumbrarse a él —dijo mi abuela. —Espero que no tengan ustedes un gato en casa. —¡Sí que lo tenemos! —¡Sí! —gritó el señor Jenkins. —Topsi es el gran amor de mi mujer. —Pues tendrán que deshacerse de Topsi —dijo mi abuela. —Su hijo es más importante que su gato. —¡Por supuesto que sí! —gritó Bruno desde el interior del bolso. —¡Dile a mamá que se deshaga de Topsi antes de que yo vuelva a casa! A estas alturas la mitad del comedor observaba a nuestro grupito. Habían dejado los cuchillos, los tenedores y las cucharas en el plato y todos volvían la cabeza para mirar al señor Jenkins, allí parado, balbuciendo y gritando. —No nos veían ni a Bruno ni a mí y se preguntaban a qué se debía todo aquel janeo. —¡A propósito! —dijo mi abuela. —¿Le gustaría saber quién le hizo esto a Bruno? Había una sonrisita pícara en su cara y yo comprendí que estaba a punto de meter al señor Jenkins en problemas. —¿Quién? —gritó él. —¿Quién lo hizo? —¡Esa mujer que está allí! —dijo mi abuela. —¡La bajita del traje negro que está a la cabecera de la mesa larga! —¡Pero si es de la RSPCN! —gritó el señor Jenkins. —¡Es la presidenta! —¡No, no lo es! —dijo mi abuela. —¡Es la gran bruja del mundo entero! —¡Quieres decir que fue ella, esa mujercita flaca de allí! —gritó el señor Jenkins señalándola con un dedo. —Tendrá que vérselas con mis abogados. ¡La haré pagar por esto! —¡Le aconsejo que no se precipite! —dijo mi abuela. —Esa mujer tiene poderes mágicos. —Puede decidir convertirle a usted en algo aún peor que un ratón. —¿En una cucaracha, por ejemplo? —¿Convertirme a mí en una cucaracha? —chilló el señor Jenkins, hinchando el pecho. —¡No se atreverá a intentarlo! Dio media vuelta y echó a andar hacia la mesa de la gran bruja. —Mi abuela y yo nos quedamos mirándole. Bruno había saltado sobre la mesa y también miraba a su padre. Prácticamente todas las personas que había en el comedor estaban ya observando al señor Jenkins. Yo permanecido donde estaba, asomando la cabeza por fuera del bolso. Pensé que era más sensato no moverse.